El tercer cheque de estímulo ya está llegando a muchas de las cuentas de los estadounidenses y por eso vamos a hacer una conexión hasta Santa Ana, California, con el experto financiero Carlos Guamán. Bienvenido a la edición digital, Carlos, cuéntenos, el servicio de rentas internas dice que algunas personas pueden ver los pagos de depósito directo como pendientes o como pagos provisionales en sus cuentas antes de esa fecha oficial del próximo marzo. Cuéntenos, por favor. Claro que sí, buenas tardes, que lamentablemente con tantas transacciones que tiene el gobierno federal tiene que distribuir ese dinero a millones de personas y no todos les toca al mismo tiempo, pero la mayoría ya les comienza a llegar desde el fin de semana pasado, pero a otros hay que tener un poquito de paciencia. Carlos, ¿y qué ocurre con las personas que no tienen depósito directo y se mudaron de dirección? Lamentablemente cuando usted no tiene un depósito directo y se muda, tiene que hacer los impuestos con carácter de urgente para que así actualice la dirección y actualice la información del depósito directo. Si no, va a tener que llenar un formulario de cambio de dirección con el gobierno federal o también en línea usted puede hacer esa transacción. Ahora vamos directamente con las preguntas que nos han enviado las personas a través de la cuenta de Facebook. Lucy Cintia Gómez pregunta lo siguiente entonces, a los que tengan ITIN, ambos padres, ¿los hijos no califican aunque sean ciudadanos? Lo bueno que en esta tercera ronda sí van a calificar los hijos ciudadanos. Todos los niños que tengan un número de seguro social sí van a tener, aunque los padres tengan número de ITIN. Entonces esa es una excelente noticia porque ahora sí los bebés van a ver esos 1.400 dólares. Agradecemos Carlos por estar aquí en la edición digital.